Ya no me encuentro como antes, porque obviamente ya no, soy una mujer casada, creo que estoy en otra edad, creo que no tengo que demostrar mi cuerpo. Antes sí, porque así ejercicio, era yo la Madonna mexicana y yo decía, tengo cuerpazo. Ahora no, yo soy una mujer muy segura, soy una mujer que ya no tengo que enseñar para que la gente le guste, creo que tengo voz y con eso me defiendo y bien y todavía me conservo. Muchas personas dicen, es que si no tengo un Grammy, no soy, es que si, así me decían a mí, Yuri, cuando tú seas una estrella, si tú no tienes un anillo de brillante, si tú no tienes un abrigo de mink, una casa, ¿verdad? En Beverly Hills o no sé qué, las lomas en México, pues no vas a hacer éxito. Ya está un Enderlau, un 12. Y yo allá estoy casi, casi dando las nachas. ¡Cabo, cabo! Y ya cuando llegas allá y lo tienes todo, dice, a ver, ya tengo mi anillo de brillante, ya tengo, no uno, diez abrigos de mink. Y después que viene el vacío total. Hay que llenar la casita por dentro primero. O sea, ya después llegas a la cúspide y te encuentras con, qué bonito se ven todos allá abajo, pero ¿y tú qué? Hola, pobre. Si tienes mucha lana y si tienes muchos Grammys y si tienes, sí, padrísimo. Pero no, es como me decían, me decían hoy, ¿te llevas bien con la fama? No me gusta. No me gustas llevarme bien con la fama. Porque la fama es igual a soberbia, igual a yo soy más que tú, igual a yo soy como Dios. La fama hay que saber ser amiga de ella. Porque si no, ella te come y te puede estar matando. Sí. ¡Wow! Entonces, la fama, prefiero ser popular. ¿Viste? Ser popular. El pueblo. Pero infante. ¡Uh! Ahí me quedo. Pero si tú me dices de fama, en su momento cuando no eres nadie, dices, wow, si es padre, la fama. Te abre puertas por todos lados. ¡Wow! Te hago así, te hace la fauna roja. Pero ya cuando estás ahí adentro, dices, hija de su madre, o sea, ya me comió la fama. Claro. ¿Y cuántos reggaetoneros han acabado mal? ¿Cuánta gente de cantantes americanos? Amy Winehouse. Amy Winehouse. Exacto. Una mujer de 25 años con toda la vida por delante. Súper talentosa. Eso es la fama. La fama es el diablo. Yo así le llamo. La fama es el diablo. El diablo te dice, ven, yo te doy, pero aquí métete esto. Haz esto. Haz aquello. Y hay que tener mucho cuidado con la fama. La fama te enloquece. La fama es el diablo. Para mí la fama es el diablo. Yo con ella no me llevo. Como mi hermana me decía, y tú sabes realmente la carrera. No, no me digas si soy grande, si soy la diva. No, no, no. Déjame en el piso. Déjame en el suelo. Déjame pisar. Déjame ser como los demás. No soy lunática ni soy la mejor cantante de México. Cero. Déjame en el pueblo. Déjame mi raza. De ahí soy yo. Qué bonito, porque así te podemos alcanzar todos. Sí, así es. Es que eso es lo más lindo.